¡Aquí no te gustó que yo plantara bandera! ¿Por qué dice mi voz? ¡Oye, Sotero, se repite donde quiera! Nunca creía que era el sueño mejor Y me decían que no cuantaba tu amor Y de repente llegué a visitarme las espieras Y me pido al revés porque yo planté bandera Tuviste con mi sencillez, con tranquilidad Y el mensaje aquel, un palante que es De que no te gustó que yo plantara bandera Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Si vengo y la pongo en China y tu frego en la esquina Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Pero deja que me escuchen y que opinen al respecto Pero ellos, pero yo también yo tengo derecho Pero que tú cantabas tu canción y marroquillo Y yo también estaba en el atleta Pero ellos, pero yo también yo tengo derecho No, 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 no Pero ellos, pero yo también yo tengo derecho También yo tengo derecho A ver si me puedo desonero Pero ellos, pero yo también yo tengo derecho Pero que no queda igual que el primero Pero hay que meterse el pecho Pero ellos, pero yo también yo tengo derecho Porque tú cantabas tu canción y es mi forma de ganar Pero yo también yo tengo derecho Pero yo también yo tengo derecho Pero yo también yo tengo derecho También yo tengo derecho También yo tengo derecho Una bienvenida muy cordial mis amigos Aquí estamos una vez más en el show del medio día Tomi, ven acá un momento Porque ya nos estamos yendo para el kiosco Pero quiero saludarte primero que nada Y decirte que aquí fue que dijimos que venía ¿Verdad? Mikey para acá, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, pues vamos a decir que oye Está ahí está la banda a la disposición de todo el mundo Muchas gracias Tomi, bien Por qué no nos vamos